Esto es El Aullido del Lobo, un canal para gente que, a pesar de todo, está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy tengo aquí a mi amigo Fran Rubio, que ha participado en la reedición de un libro que quizás sea interesante para El Aullido del Lobo, que es El Libro de Satán, y que además lleva muchos años estudiando la figura de Aliester Crowley. Va a participar en la edición de unos nuevos textos y ensayos de Crowley. Y bueno, pues de todo ello me gustaría poder hablar contigo. Bueno, muchas gracias Gonzalo por recibirme en este programa. Yo estoy muy contento de participar en todo lo que sea El Aullido de Fenris, que anuncia el fin de todo. El Lobo del fin de los tiempos. Exacto, ya lo estamos percibiendo. El Libro de Satán es un libro que salió hace la friolera de 17 años, en temas de hoy, en la editorial Planeta, y ahora se reedita por parte de una editorial catalana que se llama Hermenauté. Se reedita ilustrado, se reedita con notas, se reedita actualizado. Y bueno, es un libro que toca el tema de la vía de la mano izquierda, haciendo hincapié en lo que se llama satanismo, pero desde el punto de vista de las organizaciones satánicas contemporáneas, como pueden ser la Iglesia de Satán, el Templo de Ser, las organizaciones telémicas, etc. Uno de los mejores textos donde se habla de las organizaciones satánicas es un libro ya perdido, que estaba por la biblioteca de mis padres, que se llamaba Los Norteamericanos, de Roger Peyreffitt, donde Roger Peyreffitt era un periodista y un intelectual gay, precisamente, que viajó por Estados Unidos y entonces tuvo contacto con el multimillonario Hans, texano y petrolero, que se le acusó de la muerte de Kennedy, y con muchas otras personas de la contracultura. Y en uno de los capítulos, junto con Kenneth Anger, que era muy amigo suyo, pues visita la Iglesia de Satán, conoce a Anton Lavey, participa en un matrimonio satánico, y, bueno, quería por eso decir que hay una cierta vinculación entre Telema y las organizaciones que vienen de Aleister Crowley y de sus trabajos, y la Iglesia de Satán de Anton Lavey. Bueno, este es un libro que se habla también de música, se habla también de cine... Pero la edición original, me has dicho que es de los años 60. Vamos a ver, la edición del libro de Roger Peyreffitt, Los Norteamericanos, es de los años 60. ¿Y el libro de Satán? El libro de Satán es de 1999, y se reedita ahora, este es un año muy especial, porque hace muy poco acaba de sacar la felguera, una edición autorizada por la Orden del Templo de Oriente, del libro de la ley de Aleister Crowley, que se presentará en breve, no sé aún en el día concreto, pero será en julio. Y al mismo tiempo, como te he dicho antes, en noviembre aproximadamente, saldrá un nuevo volumen de ensayos de Aleister Crowley, que me he encargado yo de seleccionar, coordinar y prologar, y que corre la traducción a cargo de José Francisco Ruiz Casanova, que es una de las personas que más conocen la obra de Crowley y que mejor le traduce, y contará con tres ensayos básicos. Uno de ellos es El equinoccio de los dioses, que es una extensión explicativa de cómo Aleister Crowley hizo el libro de la ley, es como un texto autobiográfico en el que habla de esa inspiración que tuvo. De dónde surgió el libro de la ley. Exacto, que ocurrió en 1904 en el Cairo, la inspiración. Vale, pero una cosa, porque lo que veo es que tanto Crowley como ese libro de Satán, como toda esa escena cultural satánica de los años 60 a la que has hecho referencia con la iglesia de Satán en San Francisco de Anton Lavey, todo esto en realidad, en lo que nos puede interesar, en el aullido del lobo, en lo que nos puede interesar, tiene que ver con la llamada vía de la mano izquierda. Que yo no sé si a ciencia cierta, en ese satanismo, se sabe exactamente qué cosa es. Porque para quien nos esté viendo, la vía de la mano izquierda es la vía del despertar espiritual para la edad oscura. En teoría llegará una edad oscura, en el aullido del lobo consideramos que es esta, la edad actual, el Kali-Yuga sería ahora, llegará una edad oscura en la cual las vías tradicionales, las de la mano de la derecha, las vías tradicionales para despertar espiritualmente, las cesis, la oración, el sacrificio, el heroísmo, las religiones organizadas, ya no funcionarán. Y cuando llegue una época en la que, por decirlo así, no puedes ya unirte a la orden del temple, lo que te queda es la vía de la mano izquierda, que es la que pretende convertir aquello mismo que te va a destruir, aquello que es una fuerza oscura del Kali-Yuga, en una oportunidad para crecer espiritualmente. Ahí es donde aparece la imagen de cabalgar el tigre. El tigre es una bestia que no puedes luchar con él frente a frente, pero si lo montas y lo cabalgas, al final te haces con él. También es la famosa idea de surfear la ola del fin del mundo. Cuando una ola es muy grande, lo mejor que puedes hacer es surfearla, si te enfrentas a ella, la ola te lleva. Entonces, la vía de la mano izquierda tiene que ver con eso. Y en la vía de la mano izquierda lo que se plantea hasta donde yo sé es que los procesos disolutivos del mundo moderno pueden acabar siendo oportunidades, si sabes dar la vuelta a la tortilla, pueden ser oportunidades para despertar espiritualmente. Lo mismo que en otra época te sacaba del camino recto, ahora, en la edad oscura, para quien tenga la lucidez despierta y clara, eso mismo que en otra época te desviaba, ahora te puede enderezar. Dicho esto, hasta donde yo conozco, ni en Crowley, ni en la iglesia de Satán de Anton Lavey, yo he encontrado una verdadera vía de la mano izquierda. De hecho, me ha dado la impresión de que ellos usan esa terminología, pero después hacen de su capa un sallo y no aplican una verdadera doctrina de cabalgar el tigre. No sé si está de acuerdo conmigo o no. Vivimos en tiempos interesantes. En la etapa final del Kali-Yuga, lo que predomina frente a lo que piensan las tesis de la mano derecha es la misericordia, no el rigor. Es una época de misericordia. Entonces, las organizaciones iniciáticas convencionales están ocultas. Las religiones tradicionales han perdido totalmente su base esotérica. Eso lo dice hasta René Guénon, digamos, de los emisarios de la mano derecha. Entonces, la tesis de Crowley, que no solo de Crowley, es una tesis muy antigua, porque también a San Ibiza va, el viejo de la montaña, hablaba de ella, es que ahora es la época de la tercera edad. Ahora es cuando hay que renunciar al Corán, a la Saria, a todo eso, y vivir la vida espiritual directamente. Haz lo que quieras, es toda la ley. Por descontado, que eso es un llamamiento que cada uno debe recoger y definir de una manera. No hay una doctrina, es decir... Las doctrinas que antes te orientaban ya no sirven. Exacto. Estás a la intemperie. Estás a la intemperie. Tú solo frente a la construcción de tu persona. Exacto. Con el riesgo de que lo que te rodea te puede intoxicar. Y, sin embargo, tienes que conseguir que esa propia toxina se convierta, sin embargo, como se dice en la vía de la mano izquierda, en el ixir. El veneno en el ixir. Exacto. Hay Crowley cuando él habla de que haz lo que quieras, es la única ley. Yo creo que esa frase de Crowley a veces no se entiende bien. Porque Crowley lo que dice es, para hacer lo que uno quiere, primero tiene que conocerse a sí mismo y saber realmente qué es lo que quiere. Entonces, en la frase, haz lo que quieras, es la única ley, hay una invitación al autoconocimiento. Y eso ya conecta con la tradición sapiencial. A la entrada del oráculo de Apolo en Delfos pone, conócete a ti mismo. Entonces, sí que es verdad que Crowley, yo creo que bebe de fuentes sapienciales que conectan con la tradición esotérica en su sentido más eminente. Pero luego, en su vida personal, yo creo que es un personaje a veces un tanto disparatado como poco. Entonces, a mí no me parece realmente él como personaje inspirador. Aunque es verdad que en sus textos da la impresión de que en ocasiones dan la tecla correcta. Ese haz lo que quieras, es la única ley. Él lo explica muy bien cuando dice que todos los astros y todos los planetas tienen una órbita concreta de movimiento. Y que si saben seguir esa órbita, se mantiene el cosmos y el orden de la galaxia. Pero que si en lugar de seguir su órbita propia, pretendieran seguir otra, se cargarían el sistema. Dice que el ser humano tiene que ser como una estrella, capaz de conocer su propia órbita, su propia ecuación interior, y seguirla. Bien, pues si en Crowley todavía eso está mínimamente claro, yo creo que después en la iglesia de Satán de Anton Lavey, yo personalmente no creo que sea una fuente de inspiración para recorrer el camino del aullido del lobo. Pero a lo mejor me equivoco, no sé. Hay dos tierras, hay dos amores, hay dos iglesias incluso de Satán. Vivimos en una época donde el propio sistema de las apariencias o la malla de la que hablaban los hindúes de manera genérica, hablando del universo, se ha multiplicado por una cifra tremenda, por el hecho de la artificialidad de nuestro sistema de comunicaciones, de propaganda, etc. Luego, hoy no podemos decir, a mí es que a Lester Crowley me parece esto lo otro. ¿Cómo lo conoces? Lo conoces a través del libro de John Simons, que es un señor que lo que contaba era todo tipo de verdades y al mismo tiempo las tergiversaba. Sí, le conozco el libro. La gran bestia, ¿no? Claro, si leemos a Nietzsche más allá del bien y del mal, es uno de los personajes que más nos ilumina, ya nos damos cuenta de que lo que llamamos bien y lo que llamamos mal ya es una tergiversación en el origen de las cosas, ¿entiendes? O sea, tenemos que hilar muy fino. Yo no estoy diciendo que Anton Lavey fuera un iniciado de grado máximo. Pero sí creo que la Iglesia de Satán ha sido muy beneficiosa en los Estados Unidos porque surgió a la contra, eso lo dijo él en su Biblia satánica, lo cuenta, surge a la contra de los movimientos contraculturales. A la contra del propio jipismo. Sí, surge porque él ve que eso se va a convertir ya en una ortodoxia, que lo estamos viviendo ya los efectos de ese supuesto proceso emancipatorio convertido en institución, ¿no? Y él, en cambio, lo que defiende es una vida más fuerte. Él es como una especie de... Sí, sí, eso es verdad. Y lo mismo pasa con Crowley. En cierta manera son como Nietzsche personas que develan una operación de laminación y de lobotomización y de entropía generalizada cultural que está ocurriendo en las sociedades autoritarias. Yo ahí te diría que una de las personas que sí que es, a mi entender, influencia para el aullido del lobo, que es Julius Ébola, manifestó siempre su respeto hacia Crowley y hacía esa idea de construir personas fuertes. Pero luego, el propio Julius Ébola, que reconoce en Crowley atisbos de tradición y atisbos de vía auténtica de la mano izquierda, de Antón Sanzor la ve y se burla. Y entonces Julius Ébola dice, este tío monta una iglesia de Satán y luego se hace unas fotos con su mujer y sus hijos en el salón frente a la chimenea como una familia burguesa, disfrutando de una conversación familiar después de la cena. ¿Qué clase de vía de la mano izquierda y de satanismo es este, que no es más que un burgués americano disfrazado de demonio? Por eso digo que la iglesia de Satán tiene sus cosas que a lo mejor no son verdadera fuente de inspiración para la vía de la mano izquierda. Al fin y al cabo, lo que nos interesa en el aullido del lobo es la idea de que vivimos una época que genera personas débiles, neuróticas e idiotizadas. Y no estamos dispuestos a ser una de esas personas. Bien, yo creo que a través de Crowley, de ese libro que vais a sacar, a través del libro de Satán que vais a reeditar, si sabemos separar el grano de la paja, yo creo que sí que se pueden encontrar lecciones de fuerza. Pero antes de despedirnos, un último comentario si no te importa, porque yo sé que escribiste hace tiempo un libro muy interesante que se llamaba Protocolos para un Apocalipsis. Protocolos para un Apocalipsis. Donde explicabas un poco, bueno, pues que ya estábamos en el Kali Yuga y dabas una hoja de ruta, ¿no? Para manejarse en este fin del mundo. Ese libro ya se publicó hace unos años. Y yo creo que de un tiempo a esta parte, ese Apocalipsis se ha acelerado. ¿Los protocolos sirven o habría que ya reelaborarlos? Pues bien, hoy he estado repasando un poco el libro para venir aquí. Lo que escribí con Enrique Freire, un muy buen amigo. Y bueno, cuando hablo con Enrique y cuando miro lo que nos rodea, veo que nos adelantamos a muchas cuestiones, ¿no? O sea, ahí hablábamos sobre todo sobre la creación de una noósfera audiovisual que iba literalmente a fagocitar la mente humana. Una realidad virtual online que nos iba a alienar. Pero que va realmente y ya está operando con la conciencia individual y lo que podríamos decir la conciencia colectiva de las naciones y de los pueblos. Y eso se ha hecho cada vez más duro y más grave. Es decir, eso es lo que llamaría Carlos Castaneda una sustitución del tonal colectivo. Eso con la crisis económica que se inicia en el 2008 y una serie de acontecimientos, algunos anteriores, como por ejemplo el 11S y el control mediático y policial que se establece, muestran que no estábamos en absoluto equivocados. Ahora mismo, en la ciudad de Madrid, yo hablo con gente de todas las ideas, de muchas edades, todo el mundo está convencido de que realmente vivimos en el mundo de los Walking Dead. Y es raro porque... Es un proceso de zombificación generalizado. Pero total, total. O sea, tú vas en el metro, tú vas por la calle y percibes un grado de deterioro cognitivo cada vez más grave y sobre todo, cada vez más impulsado por los medios. Pero yo te diré que aquí tenemos un amigo psicólogo, Alejandro, con el que conversamos mucho, que le conoces y la última vez que estuvimos hablando con él nos habló del yo virtual y de cómo él ya en su tratamiento con las personas como psicólogo pues da con sujetos neurotizados por el yo virtual que han creado y cómo ese yo virtual al fin y al cabo es una nube que no está en el mundo real y el distanciamiento que sufren esas personas de la realidad al final les tritura porque la realidad te está esperando y un día chocas con ella y te machaca. Entonces, la verdad es que visto así es verdad que en protocolos para un apocalipsis avanzaba ya el proceso de alienación colectiva un poco a través de toda esa locura a veces del mundo virtual. Bueno, Fran, pues ha sido un placer. Espero volver a tenerte por aquí para seguir hablando de estos temas. En el Aullido del Lobo podemos sacar lecciones de fuerza de muchos de los temas que tú tratas y un placer. Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo. Haz lo que quieras, es toda la ley. Todo hombre y toda mujer son una estrella. Fuerza y honor.